AIZ Developers nos presenta sus proyectos Parkview, ubicado en Costa del Este, ya está en construcción Bellavista 45, ubicado en Bellavista Calle 45, con apartamentos desde 166 metros cuadrados en preventa Times Square, ubicado en Costa del Este, con oficinas y locales comerciales, ya está en construcción Los Roques, ubicado en Costa del Mar, con apartamentos desde 260 metros cuadrados en preventa Park Lane, ubicado en Costa del Este, con apartamentos desde 273 metros cuadrados, ya está en construcción